Así que podríamos hacer esto Curarnos de las heridas Que no son heridas zombies Ir a la armería Conseguir los binoculares E ir a la costa Es lo primero que tendremos que hacer A ver si podemos localizar el barquito Que tiene que estar en esa zona 100% Bueno, vamos a tener que pasar la noche acá Ya no estoy rengueando Eso es lo bueno Y creo que estoy pegando bien ahora Ok, nos estamos sanando de la Es porque sigo sintiendo dolor igualmente Bueno, no hay zombies cerca Podríamos, espera Podríamos armar la tienda de campaña acá Para dormir un poquito más seguro Porque había ya unos zombies ahí en la vuelta Montar Ahí va, ahí va Vamos a dormir acá ¿Cuánto me faltaba que me sane esto? Ah, mirá, me sanó la... Me sanó la mano, boludo Lo que nos habíamos lastimado con el choque el otro día Si encontramos algún... Algún encendedor por acá Hoy vamos a ver si seguimos Llegamos al maldito... Al maldito barco No sé qué tanta cantidad de zombies Me voy a encontrar Pero... Creo que tenemos bastante balas No sé si las suficientes El problema es que hay que hacer un puente Para llegar ahí Ese es el maldito problema Sin... Oh, mechérula Nice Let's go Vamos a agarrar esta venda La linterna También vamos a agarrar que me quedé sin pilas Perfecto Y un poquito de comida Vamos a fumar un puchito Bueno Vamos a ver si podemos ir a la... A la armería esa Eh... Vamos a llevar dos refrescos Las vendas van para atrás Vitaminas Y estas cosas Todo para la mochila Pechero también Eh... Acá no tengo cargador Podríamos usar la pistola también, eh Para no desgastar tanto la M16 Sí, tenemos mucha munición para 9mm Vamos a usar un poco la pistola hoy Así... Descanso un poco la M16 Y liberamos un poco de... Un poco de peso también Eh... Vamos a agarrar las cajas Borrar 3 Vamos a prepararnos ahora Porque donde nos vamos a bajar Está lleno de zombies, boludo Bueno A ver si me sanó el pie Oh, nice Este personaje tiene el sanador lento Ah, sí Che, hay que subir de peso urgente, boludo Estado físico menos 1 tenemos Qué locura, eh Estamos en la mierda Nunca había tenido tan poco peso Vamos a tener que empezar a comer Bastante, bastante calorías Bueno Yo no me acuerdo si habíamos encontrado Binoculares en ese... Lo bueno del binocular Es que seguramente nos va a ayudar A ver el... El coso El barquiño Nos vamos tirando por la costa Eh... Mirando hacia... Hacia el agua Y... Los mismos binoculares Después nos van a servir para cazar Pero me acordaba que la cacería acá con estos mods es diferente Ese vehículo de Mad Max Pasamos horas para modificar este vehículo Horas y horas Para dejarlo así como hasta ahora Tengo que farmear Che, los zombies se están moviendo Pero una locura, eh No sé qué les pasa Están re nerviosos hoy Hay grupos y grupos moviéndose Obviamente se mueven por el sonido, ¿no? Pero hay otros que se alejan Acá estamos llegando a la armería Eh... Lástima que el camino que usábamos El camino seguro para la armería Está lleno de zombies ahora Antes estaba libre, libre Había unos poquitos Y los limpiamos Pero claro Justo en esta zona Habíamos disparado con la escopeta Por eso se llenó de zombies Estamos al lado de la ciudad De una de las ciudades Y un montón de zombies se vinieron de ahí Y poblaron todo esto acá Podríamos hacer es matar un poco La verdad No, mira la cantidad que son Si son muchos A ver si limpiamos un poco Porque acá es bastante cerca A ver Vení, brody Tengo el... No sé por qué tengo el descarnillador De la otra mano Están viniendo Ok Trotando a sprintar Para no cansarme Mierda que venías apurada ¿Estás full de salud? ¿Ya se trancó? ¡Bray! ¿No hay más corredores? No Los saqué Los saqué Los saqué porque estaban muy heavy Llego a aprender a pelear contra ellos No me los encontraba nunca Y cuando me los encontraba Me mataba, boludo Quiero... Voy a pegar la vuelta por acá Sin saltar Porque no sé que me voy a... Me voy a topar de este lado ¿Son las 3 de la tarde ya? Holy shit Pasa rapidísimo, boludo Me traje la linterna ¿Verdad? Sí Bueno, hay que tener cuidado Sí, mirá Está lleno por acá Bueno Voy por acá hasta llegar a un... Llegar al otro muro de madera Muro de madera Creo que había que ir por acá Después hacia la izquierda O sea, la armería... No, espera A ver si podemos cruzar directamente por acá Pasa que no me quiero topar con ningún zombie acá adentro Hijo de puta Estaba justo por donde cruzo Bro Me está jodiendo Verá que hay árboles y lugares para cruzar acá No El hombre cruza por donde hay un zombie Ahí va Es por ahí Voy a empezar un poquito el arma ahora para no cansarme A ver Eh... Binoculares, please Llamador de venados Puedes utilizarlo en la zona de rebuscar Para atraer la atención de venados al cazar Mira por 20 Compensador de escopeta Mira por 40 Qué raro que no haya... No hayan binoculares ¿Cuánto pesa esto? Dos kilos nomás Bueno, vámonos antes que se venga la noche Si no, el bosque acá de noche va a ser una cagada La cantimplora vamos a tomar Mechiri, venda, sea para acá Más la cantimplora Ok Oh, no, mira Lo primero que hago es toparme con zombies Let's go Vamos a correr como unos hijos de puta Hasta el bus No voy a tratar... Voy a tratar de noquearme Mucho tiempo acá A ver si me queda por acá, ¿no? Sí, 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 sí ¿Ya fuiste al barco? No, todavía no Es lo que vamos a intentar hacer ahora Hoy leí que está al noreste En la curva del río Al noreste de West Point Así que tendría que estar cerca de acá Así que vamos a dormir Y creo que nos queda al lado El problema es que hay que conseguir Muchísima... Hay que hacer un puente Hasta para llegar al barco Así que habría que cortar muchos árboles Hacer tablones Traer clavos ¿Qué clavos? Vi una caja de clavos En un cuerpo de un zombie En la estación de servicio Donde dormimos anoche Oh, por Dios Ya tengo las luces hechas a pedazos de adelante No se ve nada No alumbran nada las luces Bueno, vamos a dormir por acá Oh, pues mierda Tengo un zombie ahí Espero que no caiga nadie de noche Martillo, sierra Clavos Porque te va a hacer mucha falta Me traje la hacha de bombero nomás Traje la maldita hacha de bombero nomás No es tan buena para cortar árboles como la otra Pero está Me imagino que te cansa más ¿No? Al tener que golpear más veces un árbol Va a cansar más Esta es la curva La curva del río está acá De este lado Si no me equivoco Déjame ver Voy a ver el mapa No Está acá la curva Nosotros estamos acá Y acá está la curva En el mod dice que el barco está En la curva del río Al noreste de De Coso ¿No? Entonces puede estar acá O puede estar acá Me imagino En la curva no creo que esté justo Ah Mira si está de partir de acá Tipo acá Capaz que desde lo Desde acá se lo puede ver Si el bicho está bien acá en el Enfrente Se lo puede ver Bien Bueno estamos casi ready Para Para movernos al otro día Si del río Vamos a ir por el río Por la Por la orilla Menos 5 grados hace Holy shit Está cada vez más heavy el frío Y justo ahora hay niebla Boludo Nah se va a ver igualmente Ves acá Podríamos pasar el bus por acá Habría que cortar estos árboles Porque si hay que craftear Un puente Estaría bueno tener todo cerca Porque seguramente vamos a demorar Un rato Imagino que el muelle Me voy a topar con él En cualquier momento Oh Bueno Acabo de escuchar un zombie Que tiene que estar ahí adentro Aquel rompió un vidrio Seguramente va a salir Bueno el bus Lo podríamos traer para acá La verdad Pero claro Hay que ir desde Tiene que haber alguna calle Que llegue acá Porque acá hay autos Problema de que Claro Al estar la partida Bastante avanzada Ya hay muchos árboles Mucha vegetación Por todos lados Si fuera al inicio De la partida Quizás es más fácil Ok Ah es enorme Este muelle Boludo ¿Qué hay acá? Oh Mirá Señuelo Puede atraer Propiedades del señuelo Eso lo tengo que aprender O tengo que usarlo Para Saber Que atrapa Bueno Vamos a comer esto Vamos a seguir avanzando Vamos a limpiar los zombies Que queden Y no sé si se va a ver El El barco Bra No hay nadie Te dije que no había nadie Bueno que no está Tan lleno de zombies El muelle Ok Me imagino que a partir de acá Ni se lo ve Al barco Desde acá Habrá que romper algo acá Y empezar a hacer El gozo de madera ¿No? Hay que traer Vamos a ver una forma De traer el bus Obviamente hasta acá No lo podemos traer Pero Al menos acercarlo Y cargar Cargar tablones La cagada es los clavos Habría que ir a buscar clavos El barco está justo arriba del puente Al norte desde el puente ¿Ah? ¿Entonces no está acá enfrente? Che, ¿cómo quieren que encuentre El maldito gozo Si no hay ninguna pista Donde está el barco Tipo en el mod A ver Un segundo Voy a ver que dice El maldito mod Ah Mira vos Acá está Acá está Ubicación Ah Perfecto Ahí está el puto barco La cosa más complicada O sea que vinimos un poco Bueno no al pedo Porque ya investigamos esta zona ¿No? Así que podríamos agarrar De la vía Pasamos con el bus Directo hacia la costa Lo que podríamos hacer Es dar una revisadita Algo por acá Para buscar clavos Ok Ahora vemos que hacemos Para encontrar las cosas Vamos a jugar Vamos a volver entonces ¡Oh Dios! ¡Qué susto! Me acabo de pegar La concha de mi madre Mi corazón ¿Qué mierda hace ese zombie ahí? Boludo El maldito sonido Ese que le pusieron Es insoportable ¡Ah! ¡Qué susto boludo! No me esperaba El zombie O sea como habíamos limpiado todo O sea lo que te asusta Es el ruido No el zombie en sí ¿Dónde encontraste el mapa Para ir al barco? Está en la misma En la misma página De los mods Vas al mod del barco Y te aparece ahí La ubicación Déjame ver si tengo clavos acá No creo que tenga Podríamos volver un poquito A la ciudad ¿Eh? ¿Qué hacemos? Capaz que si va a ser más seguro Nos conseguimos un par de cajas de clavos Tenemos hacha de mano Y nos va a cansar una banda No me digas que no me traje las hachas de... Sí, tiene que estar acá Ok Está en mitad de salud Tengo sierra me imagino Déjame ver en la parte de arriba acá Cerca de las carreteras Creo que hay Unos galpones Podríamos lootear ahí Ya a esta hora prefiero esperar Porque si muevo el bus Ahí donde vamos a ir Está lleno de zombies Capaz que salimos en la mañana temprano Vamos a preparar las armas y todo ¿Se podrá manejar el barco? No, no creo Martillo Martillo está casi roto Vamos a usar un poco más la... Ok Bueno Sí Ok Una caja de clavos A ver Habría que ir... Bueno, de acá directo Vamos por la... Por la vía Ah, no Voy a carmar más Ok El barco está de por acá Hacia allá directamente Por ahí Vamos a empezar a cortar árboles Hacia donde está el unibus Y a medida que vamos Liberando el camino Vamos haciendo la... Los materiales para la... Para el puente Ya estoy cansado Ah, pero venía corriendo hace rato Ahora Bien Debe estar lleno de zombies el barco Sí El barco debe estar llenito de zombies Amigo Menos mal que venimos con bastante balas El problema es que las armas a veces se rompen rapidísimo Ese es el problema ¿Qué puedo escuchar? ¿Escuché algo o no? Vamos a dormir Aparentemente no viene ningún zombie Ok Vamos a comer algo Y va para ahí No sé qué tantos tablones voy a tener que cortar Pero... Seguramente van a ser unos cuantos Lo bueno que ya agarramos esto Lo que va en el camino Y... Los cargamos en el bus mismo Llevamos todo de una Ahí los azarramos todo allá Cuando... Paremos el bus Y de ahí empezamos a hacer el puente Directo Vamos a cansar un poquito Bueno Esto puede salir muy mal o muy bien Si llegamos a lootear el barco Sin morir Esto ya va a ser un logro, eh Miren el personaje antes de... Sigue bajando peso, bro Aprecien esto antes de perderlo todo Casi nivel máximo en metalistería Nunca había tenido un personaje tan... Tres meses y cinco días Cuatro mil... Cuatrocientos zombies Bueno El barco... Lástima no se lo ve desde acá, boludo Voy a cortar este par de árboles Para... Para dejar la visión ahí bien Y vamos a empezar a hacer los tablones Y... Ver qué pasa Una vez que ya estemos llegando al barco Vamos obviamente a preparar todas las armas y eso Porque se viene Vamos a agarrar la sierra ¡Sale ese puente! Traigo malas noticias de mi partida ¿Qué te pasó? Me imagino que te moriste No se ve todavía, boludo Ni Jesús se animó tanto Vamos a tratar de comer bastante calorías Así cortamos un poquito Estamos hechos pedazos, eh 72 kilos y seguimos bajando todavía ¿Qué pasa si caes en el agua? No podés caer en el agua ¿Está lejos? Sí, creo que sí ¿Dónde está llegando Buenos Aires? No sé qué cosas me voy a encontrar ahí Ojalá que hayan... Armerías y ese tipo de cosas ¿Cómo sabe que está ahí? Vimos en la... Vimos una fotito Me imagino que debe haber muchos recursos en ese barco Sí Pienso que sí También debe haber muchos zombies No se lo ve todavía Hijo de puta ¿Qué venís a hacer acá? Se son bien menos mal que nos vino cuando estaba durmiendo en el bug ¿Qué podríamos hacer para dormir? No tengo sillas ahí Ya sé qué hacemos para dormir Tengo la tienda de campaña Hacemos esto Agarra los retales de tela Sí Hacemos un par de cuadritos extras allá adelante Y hacemos la tienda de campaña Por ahí Si tenés lona creo que podés hacer estacas No, pero ya tengo una armada, boludo Y tengo una lona Tenés razón Es la lona de esta acá Ay, yo creo que ya podemos hacerla tranqui Qué oscuridad, amigo No se ve nada Creo que tengo una pila con nada de carga Vamos a agarrar los omníferos Y vamos a dormir enseguida Así ya tenemos luz del día Me cae un zombie Se pasaba todo el... Dale Uy, tengo mucho frío Congelado Hace mucho frío El frío La calefacción del bus Me desperté por el frío seguramente, ¿no? No puedo dormir en la tienda No tenés ropa en el bus Sabes que no traje ropa de invierno, boludo Me llevé el otro día Llevamos un montón de ropa Para casa Eh, gorra Bufanda Y todo eso Y no me traje nada No pensé que hiciera tanto frío Está subiendo la temperatura Ahora agua Me imagino que si traemos la cosa que ya para acá Podemos dormir caliente, ¿no? Los 100 clavos que tenía Digo, ok Me van a re sobrar Pero me quedan 37 nomás ahora Se apagó el fuego Menos 3 grados Oh, por Dios Ok, ahora sí tengo Me empezó a dar frío Yo creo que vamos a tener que salir a buscar más clavos, ¿eh? Vamos a tener suerte, boludo No se ve el barco todavía, boludo No hay chance Es ese Estamos llegando al barco Y está justito El puente está directo al barco, boludo No me quiero morir Creo que me voy a llevar la M16 En la espalda Y vamos a empezar a tirar con la Bueno, está Llevar muchos cargadores ¡Ah, no! Corrigieron el tema del peso de las balas, ¿no? ¡Ah! Lo corrigieron ¡Ah, hermoso! Ok, ahora podemos llevar más cargadores 19 clavos me quedan Yo creo que vamos a tener que ir a buscar más clavos ¡Qué paja, boludo! Vamos a tratar de usar todas las cosas hoy para llegar lo más cerca posible Y mañana cuando amanezca Vamos a ir a buscar más clavos Que seguramente vamos a encontrar acá cerca En los galpones, acá cerca en la pista Pienso yo Generador No sé si tengo microondas Creo que no los traje al microondas Lo dejé en casa Lo que podríamos hacer Ya que vamos a buscar esas cosas Es traer algo más de comida Porque La comida que tengo ahora No creo que me dé para Porque el barco no lo vamos a limpiar en un día solo Seguramente vamos a tener que quedarnos un par de días ahí Hacemos ponerle hasta acá Y de ahí rompemos con la almadena y entramos Vamos a entrar directamente al barco La parte de interior Es Grandísimo, boludo Mirá lo que es eso La cantidad de zombies que van a haber ahí adentro Tres clavitos Bueno Vamos a tener que al menos Encontrar dos cajas O una caja más de clavos ya daría bien 17 y 40 Perfecto Anyway b Y Abb